Pero también es cierto que nosotros venimos sistemáticamente trabajando. El año pasado fuimos a conseguir los patrulleros que este año llegaron para la Policía Rural, que fuimos con los vecinos agrupados a Puente 12. Perdón, ¿los últimos patrulleros fueron gestión de ustedes? Sí, junto con los vecinos, los vecinos me vinieron a ver que se agrupaban en los barrios vecinos agrupados. Conseguimos nosotros una reunión con el jefe de gabinete de Berni, nos reunimos en Puente 12, hicimos una nota cuando volvimos y nos prometieron para este año, por ahí la fecha no fue tan exacta, pero lo que se comprometieron los patrulleros, el personal para Rural y demás, vino. Así que bueno, eso fue un primer logro, que siempre, como decimos en todos los gobiernos, estamos dispuestos a ponernos a disposición para ayudar en lo que se necesite. La gente todo el tiempo está muy preocupada hoy por la inseguridad, entonces avanzamos en un proyecto que tiene que ver con mesas barriales, como si fueran foros barriales, para hacer un traje a medida en cada barrio. Nos estamos juntando con los vecinos, yo llevo aproximadamente de 3 a 4 reuniones por semana con vecinos con temas de seguridad, pensando en qué cosas hay que hacer. También tuve una reunión con el Ejecutivo, con el Secretario de Gobierno y con la Encina, que vamos a avanzar un poco más en eso. Viajé a la ciudad, estamos pidiendo elementos con el equipo también de Ritondo, que sabe obviamente de seguridad. Y ahora vamos a presentar este proyecto de ordenanza de los CPR, que va a ser... bueno, Jorge lo va a explicar, si no... Jorge. Fede, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno. Bueno, justamente como decía Sandra, es un proyecto que estamos presentando, más que nada para apoyar el Ejecutivo, es un proyecto para que se solucione el tema de la inseguridad en los campos, más que nada. Vos sabés, como dijo Sandra, llegaron 4 patrulleros, de los cuales había 2, hay 6 ahora. Lo que pasa que justamente hay problemas con el tema de los destacamentos, ¿sí? Porque los destacamentos tanto... ¿Qué tipo de problema? Y están... primero que no están habilitados, ¿sí? Y segundo que están detonados, me refiero a que se robaron todo, o sea, no sé, no tienen techo, no tienen ventana, y, o sea, está el de Cuatro Bocas, el del Ciasgo, el de Videla y el de Eucaliptus, ¿sí? O sea, podés tener... ahora tenemos patrulleros, pero no tenemos destacamentos. Así que, bueno, la idea es un poco eso, el proyecto apunta a que el Ejecutivo gestione ante provincia, ante seguridad, para que se habiliten esos destacamentos, para descentralizar lo que es hoy por hoy el CPR que está acá en el barrio San Bernardo, y que esté gente afectada a cada destacamento, entonces están más cerca de la gente, ¿sí? O sea, no están habilitados y no están operativos. No están operativos, no están operativos los destacamentos, justamente. Hay 19 efectivos que están afectados a lo rural, de hecho, el año pasado, cuando volvimos de la charla con el jefe de gabinete, nosotros hicimos hincapié en que se pidiera a los chicos que puedan estudiar, porque hoy está más específica la carrera de policía rural, o sea, los entrenan, les enseñan las clases de caballo, las pisadas, los entrenan bien en el delito rural, con lo cual los chicos que van a estudiar de monte para policía rural, vuelven al distrito con una expertise preparados para eso. Es importante que estén habilitados, como decía Jorge, los CPR, de cada de estos puntos que nombramos, que son los cuatro que tenemos, porque la presencia policial de por sí, al saber que hay un destacamento policial, personal del delito, nosotros decimos que hay que trabajar en la prevención. Insisto, este ejecutivo en el POS es muy bueno, pero en la prevención hay que trabajar más. Me decían, un periodista ayer me decía, bueno, pero no puede haber delito cero. Digo, bueno, también trabajamos en la prevención del cáncer y no existe el cáncer cero. Pero hay que trabajar para que las cosas no sucedan. Las cosas, cuando uno empieza a crecer y empieza a crecer y la deja pasar, en un momento nos vamos a encontrar con una situación mucho más compleja. ¿Desde cuánto data esta situación de que están no operativos? Por lo menos desde el gobierno de Laura, creo, Gallardo. Creo que hubo uno o dos que funcionan en el gobierno de Raúl. Sí, no, posterior, posterior a lo de Laura, de Raúl. De Raúl sé que funcionaba por lo menos cuatro bocas. El siazgo, el de Eucaliptus, no te puedo decir de cuándo. Si el de Eucaliptus en el gobierno de Raúl funcionaba, nosotros fuimos a ver a las personas que fueron golpeadas y que fueron robadas ahí en Eucaliptus. Sí, así que bueno, nada, agradecer al equipo de Ritondo, que justamente fue el que nos acercó el proyecto para poder presentar y poder colaborar con la gente del campo. Y también a la tarea que hacen en el equipo, porque a veces parece que esto fuera solo un trabajo nuestro, de nosotros tres, al trabajo que hizo Nati, de investigación, al trabajo que hizo Florencia, desde lo legislativo, que es la que nos arman los proyectos, y que trabajamos exactamente, y a las personas que le aportaron los datos a Nati, ya sea de provincia o de la policía de acá, para tener los datos exactos y poder hacer algo que le sirva realmente al Ejecutivo como herramienta. Sandra, ¿qué dice el Ejecutivo Municipal ante esta situación? ¿Y qué dice la provincia de Buenos Aires puntualmente? Bueno, yo la provincia de Buenos Aires, respecto a ellos, no lo sé. Nosotros cuando pedimos una reunión nos dieron y tuvimos la posibilidad de traer esto que dijimos. La verdad que nuestra experiencia, por ahí no fue tan rápido como hubiéramos querido, pero fue real y fue efectiva. Ahora, respecto a lo que dice el Ejecutivo, estuvimos charlando, ellos por ahí están poniendo eje en otras cuestiones, o les están poniendo prioridad a otras cuestiones, y nosotros consideramos que es un todo, que hay que tener un plan más abarcativo y trabajar mucho. Ellos nos dicen que trabajan también en la prohibición del delito, pero bueno, está claro, porque yo salgo a la calle y me para mucha gente y a todos les pasará lo mismo, a los concejales y a todos los que hacemos política, con la gente la preocupación es el robo. Y a veces dicen, bueno, le robaron herramientas. Herramientas es lo que la gente a veces tiene para ir a trabajar. Si te roban tus herramientas, lo que puede parecer poca plata para algunos, para otros es la definición entre llevar un plato de comida a su casa y no llevarlo. Entonces digo, hay que trabajar y si el centro de monitoreo funciona bien, y si las cámaras que nosotros ahora, mañana viajo de nuevo a la ciudad, nos van a pedir un par de detalles y después se comprometió el Secretario de Gobierno y la Encina, vamos a ir los tres a ver el centro de monitoreo con datos exactos para ver qué es lo que a nuestro parecer y a nuestro humilde entender que nos estamos preparando y viendo el tema, falta. ¿Cuál es el delito más recurrente en la zona rural? ¿Y qué le dice el vecino de la zona rural? ¿Qué es lo que le transmite? Bueno, el robo al ganado fue siempre, además del problema que empieza a haber ahora es que empiezan a robar en las propiedades. Entonces ahí ya es donde, por eso digo, no podemos dejar pasar esto, porque a lo que era antes le robaron a un animal, que también era importante, entraban al campo, le robaban rollos de pasto y demás, hoy se le suma a que entraran a su propiedad y se los golpean y se les llevan las cosas. Entonces fue en Cuatro Bocas, fue en Eucaliptus, no es un dato menor. Pero tenía una reunión en la sociedad rural, a la que Florencia Soria fue también, porque una vecina del campo nos pidió que la acompañáramos. Nosotros no estábamos convocados como autoridades, no fuimos, pero Flor fue a acompañarla y la verdad que nos preocupa, nos ocupa y nos estamos ocupando el tema. Normalmente los delincuentes tienen alguna estadística, son de monte, de la zona, vienen de otros lados. ¿Se sabe cómo operan o por lo menos qué saben ustedes? Mirá, a ver, eso es difícil saberlo, pero bueno, hay casos que supuestamente los otros días nos enteramos que hubo un robo a un delivery, no van a venir a Fobar a robar un delivery. Hay casos puntuales como ser lo que pasó hace un mes cuando se robaron las camionetas, evidentemente no hay gente de monte, es gente organizada. Entonces hay que tomar los recaudos, no nos olvidemos... O sea, en lo organizado hay una inteligencia detrás de esto, obviamente. Para mí, los últimos delitos en la mayoría son robos de acá. O sea, lo que tuvo que ver con el robo del supermercado del barrio Coppola, puntualmente fueron gente de acá. En Eucaliptus fue gente de acá, nadie iba a venir con lo que sale el combustible desde la matanza a ver si encuentran una pareja de gente con dinero, y además estaban encapuchados, digo, en Eucaliptus, que es un lugar totalmente... Digo, esos son delitos de acá, y no podemos... A ver, cuando yo digo esto, se enojan, pero digo, no podemos dejar de ver la realidad, porque si no vemos la realidad no vamos a hacer un buen mapa del delito. Esas fueron las conversaciones en las que tuvimos, en buen diálogo con el secretario de Gobierno, Matías de Zamelo, y con la Encina. Nosotros le planteamos nuestro punto de vista, ellos nos plantearon su punto de vista, y nosotros vamos a presentar todas las herramientas que consideramos que le pueden sumar a los vecinos, y vamos a seguir yendo. Estuvimos en las Acacias, estuvimos con las vecinas del barrio Montemar, a una vecina, nos contó que puso ocho cámaras de seguridad que la robaron desde que llegó de Buenos Aires y vino a Viramonte para estar en paz, la robaron seis veces. Entonces digo, está pasando, y así te podría nombrar cientos de casos que nosotros hablamos directamente con los protagonistas, digamos. ¿Hoy entonces la inseguridad sería uno de los graves problemas del ciudadano? Yo considero que sí, y la gente tiene esa preocupación, el que fue robado y el que aún no fue robado. Jorge, sobre el tema. Tal cual, adhiero a lo que dicen acá Sandra y Jorge, es la verdad, todos sabemos que la inseguridad es complicada, como decían, los robos se van generalizando y se van poniendo hasta más agresivos, como el caso de este matrimonio ahí en Eucaliptus, que lo golpearon todo, ya no alcanza o no se conforman con robar lo material y esas cosas, sino que ya estamos pasando al tema de la agresividad, que eso es lo más complejo de todo. Todo es complejo, ¿no? Pero ya cuando vamos a la agresividad, esas cosas, las lesiones, ahí la cosa se torna más complicada. ¿Se puede lograr algún tipo de resultado a corto, mediano plazo? Depende de la estrategia que se tenga y depende a dónde se apunte y qué se busque, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros ya habíamos planteado en la elección 2000 un plan de trabajo y hay muchos distritos que han sido ejemplos de eso y a veces no es que se necesitan tantos recursos, sino ver o optimizar o ver qué es lo que se está... A veces son cosas... Cuesta mucho en la política cuestionarse. Nosotros todo el tiempo nos estamos planteando cuando hacemos algo mal o pensamos que no lo hicimos bien del todo, nos replanteamos las cosas y creo que hay que darse un replanteo porque si está creciendo el delito y está creciendo la agresividad es porque nos está faltando algo. Y estamos dispuestos a acompañar a este Ejecutivo, como lo hemos hecho con todos, en distintos aspectos, para que monte mejor y que la gente esté tranquila. Sandra, ¿entienden ustedes que esto se replica en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires? Sí, bueno, es como te decía hoy, si querés el ejemplo del cáncer o cualquier otro más. Por más que se replique, digo, hay cáncer en todo el país, pero uno tiene que trabajar por su distrito y preocuparse por hacer campaña de prevención y darle las herramientas a la gente para que viva mejor, porque si no con ese criterio la gente también te dice por qué con mis impuestos te pago el sueldo a un jefe de seguridad o para qué les pago el sueldo. Bien, ustedes son ediles, concejales, el fusible entre el Ejecutivo Municipal y el vecino, ¿verdad? De alguna manera para llamarlo. ¿Qué le dicen ustedes cuando se encuentran, por ejemplo, con los vecinos golpeados, que le robaron, el cansancio, un poco de enojo también, de ira? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta inmediata que le dice un concejal a ustedes? Yo los visité. Bueno, la verdad que con todos los que hablamos, desde los que tuvieron hecho en el momento o que anteriormente nos vinieron a ver, estuvimos charlando con ellos, lo que les digo es que nos hacemos cargo, cada uno desde su lugar, que algo no se hizo bien y que tenemos que trabajar para mejorarlo, le pedimos toda la información que podemos, nos comprometimos y de hecho trajimos a los patrulleros y más allá de que después lo haya entregado, nosotros fuimos, esa reunión está y la gente la pudo ver en su momento cuando volvimos de esa reunión. Todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, presentamos el proyecto de los foros barriales, presentamos ahora el proyecto de la zona rural, y bueno, vamos a seguir avanzando en el tema de los centros de monitoreo y cómo es el tema del anillado, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve. Eso ya es más específico, desde la ciudad hay profesionales que nos están asesorando, por eso es que mañana también, hoy también haremos tarde en la sesión y mañana saldé temprano a la ciudad de Buenos Aires porque nos están dando una mano con eso y todo lo que tiene que ver más con el campo, digamos, la gente de Ritondo que estuvo en provincia nos ayuda mucho más con eso. Sí, Fede, más que nada no nos olvidemos que San Miguel del Monte ha crecido mucho, el tema de que se ha venido mucha gente a vivir del conurbano, de capital, y a eso sumarle que el distrito es muy grande, o sea, por eso el CPR es difícil, yo entiendo que es difícil, pero bueno, si se descentraliza de dónde están y ponés puntos estratégicos como funcionó, antiguamente funcionaba así, lo que eran los destacamentos que hoy están cerrados, sería una ayuda para, bueno, por lo menos una contención para la gente. ¿Qué es la vida del foro de seguridad? La verdad que, bueno, es otra cosa que también, la otra vez lo dije en el Consejo Deliberante, todos hablaban del foro de seguridad, se convocó en medio de la pandemia, pero en realidad empezamos a buscar con Florencia Soria a través del digesto y no está formalmente la ordenanza del foro de seguridad. La diferencia que tienen los foros que nosotros presentamos con el foro de seguridad es que el foro de seguridad convoca instituciones y algunos representantes del pueblo, en cambio los foros estos más chicos son un traje más a medida, se hace con los vecinos, se hace en los barrios, y vos tenés un feedback más directo de lo que pasa ahí. Porque el foro de seguridad es como de entidades, es mucho más, o sea, digamos, mucho más céntrico para nuestro entender que un foro barrial donde en cada barrio está la vecina. ¿Pero sería importante el funcionamiento del foro de seguridad? Todo es necesario, un plan integral, como decíamos, para nosotros todo es importante. Todo suma, Fede, todo suma. Cuanto más, mejor, obviamente que sí. Como dijo Jorge, el tema de los CPR. Por ejemplo, ayer había seis patrulleros en el CPR del barrio San Bernardo, y a lo mejor tenés, como decían, Cuatro Boca, El Ciajo, o Eucaliptus, no hay nadie. Pero porque no, ahí está el tema, ¿no? Él ayer justo nos llamaba y lo que nos explicaban, que al no estar habilitados ellos no pueden ir a hacer eso, digamos. Eso le pertenece incluso... Hay varias cuestiones acá. Sí, el Eucaliptus y... Cuestión administrativa. Sí, pertenece a la comunal, como nos pasa con el destacamento de Agbo, que también Agbo creció un montón, está bellísimo, hay muchos comercios y la verdad que hay un solo personal policial, ya no alcanza eso, digo. Entonces, para mí hay que invertir y hay que trabajar en mejorar eso, porque Monte creció. ¿Han hecho algún análisis de la situación en materia de efectivos, de patrulleros, de recursos? Sí, a ver, más que nada, Fede, justamente Sandra comentaba del destacamento de Agbo. Que bueno, fue una resolución que presenté yo, de mi pueblo, porque no había personal. Y yo los invito a todos, los invito a que vayan a ver el destacamento. Realmente es muy triste, realmente tener que trabajar en las condiciones que está el destacamento. Pero bueno, hay gente, por lo menos hay un personal, hay un patrullero. Pero bueno, los patrulleros vos los podés ver hoy, Fede, en la calle, los patrulleros de la comunal de acá, de la policía, que realmente están en un estado caótico. ¿Sí? Entonces, a ver, en algún momento el operativo Sol iban a quedar, algunos de los patrulleros no quedó ninguno. Así que bueno, tenemos que apuntar a eso también. Por el análisis que, por lo que exponen, la problemática es más que importante, el tema de inseguridad en nuestra ciudad. ¿Se puede, lógicamente, si no se pone una traba, esto va a seguir en proceso de, se va a agravar, ¿verdad? Sí, bueno, es como el otro día decía, daba un ejemplo personal respecto a la salud. Digo, cuando yo tenía indicios, no me da cuenta, no me da cuenta. Cuando me di cuenta ya era, digo, tuve una cirugía mayor. Digo, esto es lo mismo. Si nosotros dejamos pasar, dejamos pasar, cuando queremos acordar, ya va a ser mucho peor esto. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde ahora. ¿Se han convocado el resto de los bloques? Mirá, en realidad cada uno, a mí personalmente me pasó que los vecinos me llamaron. Entonces, tomé la posta y empezamos a hablar con el equipo, a ver qué soluciones le damos. Tenemos, tengo la posibilidad de acceso al gobierno de la ciudad, de la reta que me habilita las puertas para ir a trabajar sobre estas cosas, y en el caso de Ritondo también. Entonces, aprovechamos todo eso y cuando todos, en ese momento, Mirta Piñón y todo el peronismo, digo, vamos a nombrarlos a todos, si no, pobre Mirta, siempre es como Mirta, Sandra, Laura, todos tienen la posibilidad de ir a la provincia con su gobernador o con su presidente a pedirle los recursos, porque está claro que a Monte no le llega todo lo que corresponde, pero también está claro que el municipio tiene una responsabilidad, porque si no, siempre estamos la misma. ¿Quién es el jefe de la policía? Bueno, la responsabilidad es cuando la gente nos vota, nos hace responsables de llevar adelante el pueblo en todos sus ámbitos. Entonces, bueno, ahí empieza esa discusión, no nos podemos quedar en la discusión, fuimos, nosotros nos fuimos hasta Mar del Plata, nos seguimos a ver, ni contamos la historia, conseguimos el teléfono del jefe de gabinete, nos dio, y después llamamos a los vecinos y nos fuimos a Puente 12, donde nos dijeron que nos iban a mandar tres efectivos que se recibían de Monte para la Rural, que son los que llegaron, nos dijeron que iban a darnos cuatro patrulleros para la policía rural, eso fue en principio que venía la gente del Operativo Sol, que fue la que vino. En principio, digamos, nos cumplieron con eso, no son de nuestro espacio político, pero corresponde decir que en eso nos cumplieron. Después, los demás pedidos que ha hecho el Intendente, eso ya deberías preguntárselo a ellos, si lo han cumplido o no, es algo que desconozco, pero sí hemos hablado en privado, obviamente, con las autoridades, pero no voy a entrar en eso. ¿Se nota como una relación aceitada con el Ejecutivo suelen frecuentarse? Digo, ¿hay un diálogo importante? Con el Ejecutivo y con todos los bloques, más allá que a veces tenemos diferencia en las cosas, a veces hay cosas que las trabajamos en común, que no tienen que ver, obviamente hay cosas ideológicas que no, no, me parece que el camino para salir adelante del monte es el camino del diálogo, nos toca hacer un poco de nexo entre todos, el Ejecutivo tiene su visión sobre el monte que quiere y la gente lo votó y corresponde que hasta el 23 ellos decidan cuál es la visión, nosotros también como legisladores tenemos la obligación de responderle a los ciudadanos y dar también respuestas y herramientas para que ellos puedan poner la mirada y rever cosas que pareciera que no estuvieran funcionando bien. ¿Algo para agregar?